Está pesando, bebé, 504 gramos. Percentil, 65. Como hemos hablado en las redes, cuando es menos de 10, bajo peso y cuando es más de 90, mucho. Percentil, 65 está muy bueno. El peso de bebé está bien. Veo que su pareja es mi seguidor. Creo que gracias por haber traído a Yulisa. Entre 10 y 90 es el rango normal. 50 o 60 es el promedio, ¿no? 65 está bien. Está muy bien el peso. Todo este borde de su labio. Y cuando es un labio lesionado, partido, fisurado, se ve una línea negra que lo cruza. Pero como todo está de un solo color, es un labio completo. No hay labio lesionado. El bebé está creciendo y está ocupando todo este espacio de acá. Pero ¿qué había antes que el útero crezca? Estaban los intestinos. Doloritos que pueden haber a los costados. Una explicación puede ser cólicos intestinales, como inconsitos, ¿no? También hay mamás que se empiezan a estreñir. Eso es muy común en el embarazo. Y todo eso produce retención de gases y produce molestias, dolor. Entonces lo que se recomienda es tomar más agua. ¿Camina Yulisa o no camina mucho? No, mucho. Poco. Entonces también estar en poca actividad también favorece a que el intestino trabaje lento. Mi mamá tal vez está haciendo sus cositas, ¿no? De aquí para allá. Entonces el intestino también favorece la motilidad, se llama. Y en las madrugadas, como he hecho, me suena la barriga. ¿Suena? Ah, ya, claro. Justamente porque suena. A veces, tal vez creo que suena que de hambre, dirán, ¿no? A veces suena de hambre. No, suena porque justamente de gases, que se aprietan y salen, ya que suena. Sí, como si estuviera. Pero no hay hambre. No. No.